Acosta, quiero decir que hay una gran diferencia en el día de hoy, es el partido, bajo mi punto de vista, más difícil que tiene la selección. Si las cosas no resultan bien, hay que esperar los otros dos partidos. Pero hoy, no sé, me parece recordar el año 82. Es dura la mano, es dura la mano. Pero hay que estar optimistas, Paco. Sí, optimistas estamos, y probablemente cuando Chile juega, como lo hizo en Inglaterra, y probablemente que, y lo que hizo también el primer tiempo en Córdoba-Argentina, bueno, esas cosas las que queremos ver. No queremos ver un Chile muy defensivo, porque realmente es difícil el partido en el día de hoy. Chile cargará en el primer tiempo contra la derecha de su pantalla, señor a señor, hacia la izquierda a los italianos, es decir, Chile van rumbo al sur, y los relojes ya están en movimiento. El partido, el Piri, profundo va Iván, picaba Iván, nos encontramos con nuestros oficiadores. Esta apuesta, transmitiendo el fútbol, el Piri, el Piri con el Bursi, y la falta enorme de dilivio. Este le pega a todo lo que se mueve, y por eso le pusieron tarjeta al tronco, vino Roberto Baggio con Vieri, el contragolpe. Y en el contragolpe Italia mata, desubicado a la defensa italiana, Roberto Baggio con Vieri, y Vieri hace el gol. No perdonen el contragolpe, no lo habían tocado casi los italianos, y Roberto Baggio le dieron un metro de ventaja cuando había cierto desacomodo defensivo de los tres del fondo. Y Vieri mató, Vieri para Italia, uno. Vieri contra Margas, Margas en la marca, Vieri y el portero. Salas con Villarroel, de nuevo Salas, ahí apareció Nesta para ganar en el fondo, y ahí saque Baggio y doble enganche, hay una posición de adelanto, cuando aparecía solo Di Mateo, no se sancionó la posición de adelanto, había bandera hace largo rato arriba. Hay problemas serios de marca en el fondo chileno. Claro, los problemas se generan fundamentalmente cuando ahí veíamos la intención del juez de línea de levantar la banderola, después... ...de la cancha juega Chile, profundo para Zamorano. Zamorano quiere descolgarse de la marca de Nesta. Hay tiro libre en 27, 28 metros. Se demora Chile, todo esto favorece el adelantamiento de la barrera. Marcelo, Salas siempre, por la izquierda lo acompañan, siempre Salas. ¡Arriba Iván! ¡Arriba Marcelo! Casi se junta la dupla Zazá. El pivoteo de Iván, la aparición de Salas, el casi gol de Chile. Lo tuvimos muchachos. Quiere decir que se puede. Efectivamente se puede. Ahí vimos cómo muy bien Fabián está y habilita la sorpresa a su vida, la sorpresiva a su vida de Francia. Profundo para Iván, con ventaja Iván. Iván en el mano a mano con Nesta. Nunca le quedó cómoda a Iván. Le quedó siempre medio enganito. Nesta. Mike Tyson, el árbitro señor. Cochardó, lleva a los hombres en punta. Aparece Pedro Reyes, se la queda. Vieri, Vieri. Uy, cada vez que la toma Vieri es casi gol. Ese es el... Nosotros no hemos tenido ninguno. Peligroso. Batapia le hacen falta y va a jugar Chile en tiro libre. ¿Cómo hacemos para hacer daño? Allá va Marcelo Salas. Muy, muy ajustado. Llueve. Torrencialmente insistimos en burgueos. A esta hora, las imágenes cerradas. Muy presionado por Cannavaro. Salas apenas pudo meter la cabeza. Y con esta lluvia se pueden proteger todos, salvo la banca de Chile, que no tiene techos. Es una banca absolutamente al aire libre. Por tanto, se ven a todas. Se junta con Roberto Baggio. Este sabe una enormidad. La asistencia para Vieri. Lo dejó solo a Vieri. Pero Tapia llegó. Oportunamente. Gana Maldini. Profundo para Baggio. Cuidado, ahí está Roberto Baggio. Quedó sentado en el piso cuando trató de enganchar. El fútbol será para los chilenos en el fondo. Profundiza Italia. La verdad que agrupa mucha gente. Quiere engañar a la selección chilena. Quiere que salgan, que realmente se descompongan en la última línea. Pero Chile, la verdad, que por momentos presiona. Le falta movilidad al fin del chileno. No lo vamos a descubrir. Y el Mursi. Chile ahogadito en el fondo. La marca de Albertini y la falta de Albertini en contra de Rojas. Le gusta lo que está haciendo el Mursi. Solvente, el portero del Inter. Buscando a Vieri. Va en la marca Parragués con falta del Piri. Van a Dino Baggio, que se ha visto muy poco. Este le pega con un fierro. La pelota se fue ancha y alta, como dicen en el tenis. Estamos jugando tiempo agregado. Aquí, en el estadio, el Schiurde. Buralluca concentradísimo bajo los tres palos. Empuja a Marcelo Salas. Ya jugó Estai. Ahí llega Acuña. La tiene Marcelo Salas y el gol. El gol para Chile. Marcelo Salas. El matador. Marcelo Salas para Chile. Chile 1. Italia 1. Era la última del primer tiempo. El matatore. El matador. Matando a la defensa italiana. Vino el córner desde la izquierda. Llegan a base de mucho esfuerzo. Solamente Roberto Valle ha sido el hombre que ha puesto la gota de calidad. Sin cambios ambos equipos. La camilla. Porque Pancho Rojas está visiblemente resentido. Sobre el espléndido pasto del estadio. El Schiurde de Bordeaux. Señoras y señores. Mursi. El descuelgue del Mursi. El Mursi aparece. Divinio lo baja de nuevo con otro foul. Me parece que se avivó el Mursi. Nos saca Maldini. La levantan. Buscando a Salas. Marcelo. Matador. Marcelo. Matador. Salas. Salas por dos. Marcelo Salas no perdona. Se subió al cielo. Era una mágica escalera. Le ganó a los grandotes italianos. Y mete el cabezazo abajo. A un rincón. A la derecha. Donde no puede llegar Palluca. Subió al cielo Marcelo Salas. Era un rinconcito del arco. La puso Marcelo. Me quiero quedar ronco. Gritando el segundo. Del empate. La tiene Roberto Baggio. El que más sabe en Italia. Pero ahí está Pedro Reyes. Se enreda los italianos. Se enreda Baggio con los chilenos. Y el árbitro dice que el partido continúa. Mientras Baggio queda en el piso. Y está ganando Chile. Hay tarjeta amarilla para clanchar. Está ahí. Está ahí. Uy. Casi le llega Iván. Ahí llega Cuña. Y los italianos se salvan. Porque Carnavalo la toca. Y Pedro Reyes la mete de nuevo. Di Piaggio. De Vieri. Aparece Tapia. ¿Alguna duda? Roberto Baggio. Alcanzó a salvar Tapia. Alcanzó a salvar Tapia. Cuando se quedó la defensa. Cuando se... El pelotazo de Di Piaggio para Vieri. Con ventaja. Hay saque de portería favorable a los chilenos. El choque entre Vieri y Tapia. En una secuencia que algún peligro revistió para los nuestros. Es lo mejor que ha hecho el cuadro italiano. Siempre en pelotas muy largas. Y vemos también el choque con Nelson Tapia. Afortunadamente no reviste gravedad. ¿Sabes? Tengo alguna duda. Lo toma con la pierna. Con la pierna muy suelta. Sí. Lo tengo alguna duda. Y tengo... Sí. Lo toca. Toma justo, justo en la rodilla. En la rodilla y el tobillo. Sí. Las dos cosas a la vez. Es peligroso lo que puede ocurrir con Tapia. Pieza importante. Hagamos una pausa aquí en... El enganche del Mursi. Ahí llegaba Villarroel. Todo lindo en Chile. Jugando bien Chile. Apareciendo el Mursi. Apareciendo a Puña. Llegando Villarroel. ¿Qué más podemos pedir? Más encima. Estamos ganando por 2 a 1. Es la perfección. Si uno debiera de comparar con... Es poniéndola de nuevo en territorio rival. Cannavaro asustado. En la raya del área. El portero Palluca. Uy, cuidado con Chiesa. Qué error del Piri. Ahí hay foul. Dice el árbitro. No me pareció. Y ahora le van a mostrar tarjeta amarilla a Ronald Fuentes o no. El árbitro se metía la mano al bolsillo. Y este tiro libre no me gustó. Hay reclamo de los chilenos. Y no enten ya. Roberto Baggio y la derecha. La pelota pega en el pecho de Villarroel. Y Tapia evita el corner. Bien. Nelson Tapia. Excelente el portero chileno. Ya desalojó. Ya jugó con el muro. La pelota le cae a Albertini a 25 metros. Maldini. Don Pedro. Solvente. Gigante. Foul en contra de Villarroel. Gras. El Murci va a llegar. Y Chiesa contra el Murci. Uy. A ver qué dice el árbitro. Sancionó la falta. Tarjita aquí en Burdeos. Si le aguanta en la marca. Hay falta en contra de Albertini. Dice el juez del partido. El señor 26 metros. Ahí va Chiesa. Tiró Chiesa. Rebota en la barriga. Al área para Roberto Baggio. Baggio aguanta. Inzaghi. Inzaghi. Notable Tapia. Notable. El portero chileno. El coto para la derecha con Moisés Villarroel. Gran enganche de Villarroel. Villarroel y la zurda. Desayuna sordita. Otra zurda. Uy. Se marcaba algo y casi, casi Villarroel para Chile. Bonita gestión. Bonita aventura de Villarroel. Que cogió ese rebote y casi asusta a los italianos. La pelota la tenemos de nuevo, Fuentes. El Murci no puede. Le ganó Roberto Baggio. El rebote no. Uy. Qué invento. Qué invento del árbitro. Esa pelota está a un metro. Eso es que le... Cuando se equivocó frente a los brasileños. Y ahí lo hizo. Ahora lo hizo. Empató para los italianos Roberto Baggio. Qué injusticia más grande. Si no tenían por dónde empatar. Qué tontera más grande. No lo podemos creer, pero es cierto. Se tiró bien. Nelson casi llega, pero iba muy ajustado. A mí no me parece penal. Para mí es una mano casual. Lamentablemente... Para mí es una mano casual. Mano, mano dentro del área es mano. Y además si la tiene separada del cuerpo, Pedro, lamentablemente... Pero lamentablemente el árbitro acertado no sancionó el penal. Pero Chile ha jugado un partidazo. Y ahora una falta de fuentes. Correcta determinación del juez. Penal. Son momentos de angustia. El tiro libre. Tapia notable. Insistencia de Albertini. Albertini y a Isaac de portería que favorece a los chilenos. Momentos difíciles para nuestra selección. Los italianos ahora apuran y buscan el tanto de la victoria. El tiro libre. Y la notable intervención de Tapia. Ahora se escuchan los gritos de Italia. Italia. Sobre el final del partido. Y le gusta el empate. Me da la sensación. La pelota le queda a Iván. Le hacen un faula a Iván. Por fin cobró el señor Bouchardot. Favorable a los chilenos. Se queja Iván en el centro del terreno. No se escuchan las instrucciones. Hay mucho griterío aquí en el estadio. Ahí. Mucho nervio en el banco chileno. Se va a jugar. Juega. Pieza. Y ha terminado el partido. Y le quiero decir que podríamos estar muy felices. Y gritaremos empatado contra Italia. Y yo serenamente digo. Chilenos. Chilenos.